Música Esta es la última semana de entrenamiento Esta cancha va a estar viva hasta el 1 de febrero Después ya no va a haber nada y no vamos a sacar sin nada Si estamos buscando sin cancha por el tren eléctrico Quieren demoler todo esto para hacer un depósito No sabemos a donde vamos a ir a entrenar Van a destruir todo para hacer un almacén Y van a destruir todo el campo de softball Y los de béisbol La cancha del costado la empezaron a destruir hace una semana y media Más de 600 deportistas de softball y béisbol Perderán su lugar de entrenamiento en la videna Y es que resulta que el Instituto Peruano del Deporte A cargo de Arturo Gutmann Decidió alquilarle a la firma Odebrecht Que son los encargados de ejecutar el proyecto del tren eléctrico Los campos deportivos para que estos sean utilizados Como almacén de vigas y rieles del tren Y pensamos que Woodman no se iba a hacer algo Nada pues ni siquiera le tomó importancia O sea, si hubiesen quitado el fútbol ahí sigue el toque Los políticos no les importan porque no lo practican y ni siquiera conocen el deporte Hay muchos terrenos acá en Lima y por qué quieren quitar un centro deportivo Acá al costado en el fútbol tiene un montón de terreno que se usa para el Playland Park y para ferias Que en la mayoría del tiempo del año estén de su uso y prefieren guardar eso porque eso les da plata y esto lo tumban Creo que el señor Woodman tiene la culpa por permitir al presidente poner todo esto acá y además el dinero también que le van a dar Por hacerles el favor el IPD recibió del estado un millón trescientos mil dólares Billete que supuestamente utilizarán para rehacer en un año y medio los campos Los más afectados son los tres equipos de béisbol que entrenan en el lugar Los Pumas, por ejemplo, llevan 20 años jugando en los campos de la Videna Con este desalojo solo quedan tres lugares donde practicar el béisbol Este era el principal Para colmo, tampoco habrá selección nacional hasta nuevo aviso Por la plata, baile el mono Luego de este proyecto supone que iban a reconstruir toda la cancha con mejorías Tal vez dejan el proyecto a medias Quién sabe, tal vez pasa al igual que las columnas para donde iban a hacer las ferrovías Señora Alan García, se supone que el Perú incentiva el deporte Pero, ¿qué forma de incentivar es esta? Quitándoles una de las pocas canchas que tienen Puede ser así, como que no nos devuelvan nunca y en vez de avanzar el Perú, como dicen El Perú se retrase En vez de eliminar el deporte, deberían ser más academias Más lugares donde practicar En vez de preocuparse por un depósito No haber selección, no poder viajar Y lo peor que no vamos a poder representar a nuestro país Nadie se opone a que en nuestra ciudad se concreten obras de primer nivel Que beneficiarían a la población Pero eso no se hace a cambio de un deporte Porque no solo fue un desalojo sin previo aviso Sino que ni siquiera los han reubicado El IPDL solicitó a la Federación de Fútbol que cedan por el momento una de sus tantas canchas Y adivinen qué, no aceptaron Cuando fuimos al Mundial de Japón, quedamos octavos y fue un Mundial En otros países ni fregando pasaría en esas cosas que está pasando ahorita Hace unos años fuimos al Sudamericano en Argentina y quedamos terceros No nos pueden quitar esto porque no se va a desarrollar muy bien el nivel que tenemos acá Acá todo el equipo es importante Desde el que está más atrás al más adelante Todo el equipo es uno solo Se sabe que el apoyo al deportista peruano de por sí es bien easy Pero quitarles su espacio de entrenamiento ya es muy usura ¿En serio no se dan cuenta? A ver si se ponen bien los lentes y dejamos de golpearnos entre nosotros Acá nos divertimos, pasamos nuestro tiempo haciendo deportes en vez de drogarnos Este año para mi categoría 9.4 o 9.5 va a haber un viaje a México Pero no sabemos en dónde vamos a hacer la pre-selección para ir entrenando Una cancha que construyan rápido y para poder entrenar Ojalá que aprendan con esto y en un futuro no vuelva a pasar eso